Muy buenas en youtube, bienvenidos a un nuevo video de la Tears of the Kingdom, continuamos la aventura Estamos aquí en la región del sur, bueno, sí, sur podemos decir, en Farone, y vamos a investigar nuevos recuerdos, vamos a dirigirnos hacia la zona Gerudo, no sé muy bien para dónde tirar hoy Sí, hemos recibido incluso una pista de un tesoro, conjunto que llena de fuerza, estas marcas aquí son de tesoros Tesoro del Namut, y en el subsuelo también tenemos marcas de los mapas viejos, tenemos muchas cosas que hacer y mucho tiempo por delante, la verdad es que sí Mira, esta runa la podemos quitar, vale, y nos quedan libres, vale, vamos a poner, tenemos una marca verde ¿Por qué ahora he puesto esa marca verde hacia ahí? Para ir a Farone, vamos a dirigirnos hacia esa zona, vale, y vamos a poner rumbo por aquí, por la zona de los Gerudo Vamos a dirigirnos por ahí, encontrarnos a los santuarios, encontramos la cura de la diosa Ilía cuatro orbes que tenemos por un corazón Si no, pues iremos aumentando hasta encontrarnos, si no, iremos a Fuerte Vigía para desbloquear ese siguiente corazón Lo suyo aquí sería, oye, aquí hacía mucha calor, cierto Llegué con el aviso de que hacía demasiada calor Lo suyo sería encontrar la torre aquí, primero Eso supongo que es el norte Ilín está De espaldas donde tenemos que ir Vale, tenemos esos Lizalfos Tiene enorme y vasta área Oh, ¿eso qué es? ¿Eh? ¿Salía el dragón de ahí? Ah, tengo la marca verde Wow, pero eso está súper lejos ahora Bueno Vamos allá A la aventura Nosotros una lágrima Que nos ascendieron los cielos Pues mira, eso que nos evitábamos de De recorrer a pata Aquí el caballo tampoco te puede servir de mucho Con estas montañas Ahí está el dragón A mí me gustó uno de los recuerdos, eh Se da a abandonar su sed No me acabo de convencer Por qué momento Claro ¿Está el dragón de dos aquí? Aquí No me acuerdo que había Teníamos que ir a Telia también Muchas cosas que hacer Muchísimas cosas que hacer Mira su subsuelo ahí Esas son estacas Oh, esto nos va a ir de lujo No se ve nada Hostia Está el dragón ahí, tío Ahí está la torre La torre Objetivo la torre Objetivo Primero No caer donde el dragón Que sería la cagada Más Y la torre Otro recuerdo Morado Ese es Ganon, eh Hostia, pues ese recuerdo Me Me cunde, eh Me cunde ¿Qué quiere decir que me Que me atrae ir a verlo? Pues claro Eso puede llegar ahí arriba Estoy a estar por la altura Del cuello, ¿no? Frío Bueno, nuestros ropajes verdes Voy a tener que esperar Oye, la de las construcciones Dice unos 4 o 5 De esto Y no he vuelto a verlo Al pavo, eh Se me ha cansado El pavo De... Si no hay nada Me falta algo Está averiado Algo tengo que hacer ahí No va a ser tan sencillo, ¿no? ¿Hay algún personaje por aquí? Lizalfos Esta caja grande Aquí Se nos va a romper la vida Vamos El contrapeso Hola Ya te he puesto el contrapeso Hoy, ¿has sido tú quien me ha arreglado el montacargas? No sabes qué favor me has hecho Al fin podré ponerme con la tarea que me había traído hasta aquí Reparar el terminal de la atalaya Muy Vaya, las altas temperaturas están afectando a la pieza del mecanismo Y no hay manera de moverlo Le pondré una pieza que resista bien el calor y listo Genial, ya funciona He podido reparar la atalaya gracias a ti Quédate esto para compensar las molestias, ¿vale? Si te ha salvado por gélidas Si te diriges al desierto Más te vale ir bien protegido por hacer frente al calor Si las altas temperaturas hacen mella en ti Procura comer algo refrescante Seguro que te ayuda Algo refrescante Algo gélido Como me ha dado Pues creo que me quedan como dos o tres torres solo, ¿no? Aprovechando que estamos en la torre Y si vamos a ver el recuerdo de Ganon Hay un santuario ahí abajo Y a la derecha de Ganon me parece que hay otro Y a la derecha de Ganon Desierto, Genial Y a la derecha de Ganon ¿La ciudad Gerudo está aquí? De torre en torre, ¿no? Al dragón, ¿no? Me parece He visto la sombra No tengo ángulo Vamos a marcarla Enemigos Hostia Vale, en lo rosa Hay un Catuario Hay otro, ¿eh? Esa es Sonia Joder ¿La tenía marcada? No No la tenía marcada Cambiarla No sé Crabazancito Ahí está Ahí está Justo en medio Hace mucho frío Hace mucho frío Vamos a ver este recuerdo Yo Hace mucho frío Soy consciente de lo mucho que he tardado en aceptar vuestras numerosas invitaciones. En nombre del pueblo gerudo, os ruego que aceptéis mis más sinceras disculpas. Nos postramos ante vuestras majestades con el humilde deseo de que nuestra tribu disfrute de la protección de la corona. Tu petición te honra, Ganondorf. Aceptamos gustosos vuestro voto de lealtad hacia el reino de Hyrule. Se dice que entre las gerudo solamente nace un hombre cada cien años. Que alguien que ha nacido con el derecho a reinar se someta voluntariamente a la corona de Hyrule nos tranquiliza enormemente. Para mí es un auténtico honor. Cuando los Zonan descendieron de los cielos en el pasado lejano, debieron causar la impresión de ser dioses. Y pensar que ahora uno de sus descendientes se ha convertido en rey y se ha unido en matrimonio con una mujer indiana. Su majestad ha superado a su propio pueblo y ahora gobierna todo el mundo. ¡Bravo! ¿Quién podía imaginar que algún día los Zonan se encontrarían al borde de la extinción y que tan solo perduraríais vos y vuestra hermana? ¡Qué situación tan desafortunada! Incluso aunque un día llegase mi hora, la paz no desaparecerá. Nuestro reino es próspero y perdurará. Apreciamos el gesto que has hecho hoy. Esperamos mucho de ti, Ganondorf. Puedes retirarte. Con permiso. Majestad, percibo que en su corazón se esconde una oscura ambición. Además, su nombre me hace recelar. Soy muy consciente de su naturaleza perversa. Pero precisamente por eso, quiero tenerlo cerca para poder vigilarlo. No hay de qué preocuparse. Como digáis. ¿Habes? Todos los días. No hay de qué. Adiós. ¿Habes? Muy guapos los recuerdos Volvería a ver el de Sonia Pero el de Sonia me queda muy lejos, ¿no? Ya elegí, yo sé ¿Y la torre dónde estaba? Perdón, la tontería Se me ha ido No sé, yo sé, ya se oiré Voy a llegar, voy a llegar Frambuesas Venga aquí, payaso Qué guapo el recuerdo Es que encima el otro también le dice Que hace un año nace un balón Y de esto a reinar Le ha provocado un poco el Raulú también La respuesta ahí de gana, ¿no? Ahí está Si con esa torre nos acercáramos un poquito al recuerdo de Sonia Mira, santuario Estamos como por marcarlo, cabrón Desde la torre se ve genial De lujo Gracias Gracias A los cielos A los cielos A los cielos suelo desde ahí arriba en la montaña cordillera de genudo y la entrada ¿quién iba a pensar que la nieve podría bloquear el acceso a la construcción tan imponente como la atalaya? hemos tenido suerte de que la cueva que usamos como depósito de materiales durante la construcción resultase segura me dispongo a aprender el viaje de regreso para escribir un informe concienzudo ¿la cueva? ¿qué cueva? ¿hay una cueva ahí? ¿qué fue? madre ¿y dejen además tu我說 mal 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 La primera página. Aquí he apuntado mis aventuras a la atalaya de la cordillera de Gerudo, del primer al último día. Comienza la construcción primer día. Hemos llegado al lugar donde se alzará la atalaya. Poco después de comenzar a trabajar, he empezado a nevar con fuerza y hemos tenido que refugiarse en una cueva. Al interior parece muy seguro. Está bien caldeado, por lo que hemos decidido usarlo como base de cara al futuro. Tercer día. La cueva ha resultado ser mucho más grande de lo que pensábamos. Hemos seguido el riachuelo curso abajo para continuar la exploración y en algún momento oímos golpes de martillos. Está a una profundidad, así que no entendemos de dónde pueden venir. Mañana seguiremos indagando. Sexto día. Por lo que hemos podido averiguar, la cueva se extiende hasta llegar justo debajo de la atalaya. Creemos que el peso de la atalaya podría causar un hundimiento, así que vamos a reforzar los cimientos en la cueva. Décimo día. Al fin hemos terminado de construir la atalaya. No haría sido posible sin los magníficos diseños de prunia y la excelente previsión de las construcciones Carit. Ambos han hecho posible que el proceso de construcción haya resultado muy sencillo y eficiente. Como en el futuro podríamos tener que utilizar las instalaciones de nuevo, hemos dejado materiales en la cueva. Ah, estoy deseando marcharme de la cordillera y tomarme un buen tazón de sopa caliente. ¿Qué es aquello? Una flor bomba. Bueno. Allá voy. Investigar. Voy a coger la leña, también. Voy a coger la leña, también. ¿Pío el peso o qué? Hostia. ¿Cómo se va el mo... El mo... El fantasma de esos, ¿no? No. Y sube, 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 sube. Pues acaba aquí. Se acaba aquí. Pero hay bombas de estas, ¿eh? Para una razón. Estos conocimientos... Errán para los cimientos, ¿qué? ¿Te imaginas? ¿Se rompe la torre? ¿Se rompe la torre? Vale, pero ¿qué hago yo aquí? Es decir, aquí tengo que hacer algo, porque si no, no me mandarían aquí. ¿Qué? 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 algo del libro ese me lo he pasado por alto o aquí claro de juego juegan que tú siempre puedes hacer el poder de arriba verdad siempre se me olvida el tío no sé no sé la verdad bueno pues torre encontrada tendremos que averiguar qué hacer darle un poco al coco recibió santuario vale sé pesados eh va a despertar al inox estos idiotas no lo despiertes eso no voy a subir no sé si se va a aguantar ahí no pero dónde estoy metido esto es para hacer un ajero lo voy a mover de todo no lo veía ahora ya no pues yo creo que esta sí que la vamos a levantar eh escalar poca 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 el último puerto eso es ¿dónde está el santuario? muchos arces de esto no lo han puesto cuáles son los arces de esto no lo han puesto cuáles son los arces de esto no lo han puesto y cuando quieren atacar 24 completados la vía de la esfera ¿no? ¿qué? no sé a la la hostia ¿me han comprender algo? ¿no? 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 vale pero la de abajo si eran de pequeña vale vale este ¿no? ¿y qué? Y ahora está primero abajo Alguien no aguanta No se cae Me cago en la hostia Vale No da tiempo ¿Qué dice? No da tiempo Lo sigo es coger la pequeña Y la pequeña ponérsela encima Para que quede pegada O el cofre ¿Y el cofre se lo pongo pegado arriba? O no se cae No se puede coger La saben todas Vale, si la pequeña no le es necesaria Para desbloquearle esto Ahí tengo que poder hacer algo No se cae ¿No se cae ¡Gracias! ¿Quién estamos aquí? ¡No! ¿Quién es la pequeña? ¿O qué? O sea, la pequeña tiene que bajar con la grande La mierda, hombre ¡Ah! ¡No! ¡Miradio ya total, eh! ¿Esta gente? ¿No puedo pillarla? Ahí se queda el momento ¡Ah, tío! ¡Pero desactívate el giroscopio este! Un momento No puedo subirla más ¿De acoplarla? ¡No! Me hacen bajar otra vez, tío ¡No! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué bueno? Hemos acabado, ¿eh? ¿Qué pasa? Uno más, 45 Vamos a ver si conseguimos Vamos al norte, vamos a alcanzar el que se llama el sello ese Va, pata, no saber lo de bloquear esa torre ¿Qué pasa? qué es eso no sé si es el de la marca de este tío vamos a pasar eso es un un refugio de enemigos parece ¿verdad? la altura aliviada ya hostia ¿qué cojones acaba de pasar? ¿dónde está león? hostia ahora es que ese flechazo ¡fame hombre! y sigue la música es la palabra pero sigue tirando mi flecha joder si está entendido ya me he perdido ¿es? no pues es otro mira que bien voy a flechazo me ha pegado yo los corazones justos para que no me matara en ese momento un corazón menos y estoy muerto a tu sum vamos a ver ready todo otro les vamos así así la Este es directo No sé por qué le hagan directo a este Supongo que será por llegar a la zona esta Que está el centaleón y demás Bueno, a mí me sirve Aunque me mola que haya pruebas Sí, hemos tenido algunos que hemos hecho Nos ha costado llegar al sitio Y luego hemos tenido que hacer la prueba Este, bueno Vamos a ver si nos quedamos cerca Del recuerdo de Sonia Al menos para el siguiente capítulo Echa madera, me voy a ver aquí Tiene la carmesí ¿Qué hay abajo? ¿Qué abajo que brilla? Ah, es una corriente de aire Ah, esto lo va bien Cuando la luna carmesí Baña estas tierras Las almas de los monstruos Vuelven, vuelven Vuelven los monstruos Vale, es para allí Adiós Zona hostil esta Mucho más enemigo que en otras zonas Mira, 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 mira Mira, mira, mira Y ha faltado uno, ¿no? Otra estatua, creo ¿Está por aquí? Ah, es una piedra Me sigue la estatua enterrada O algo Vale, debe estar por ahí Yo creo que esto es un Kolok Así que lo voy a marcar como tal ¿Verdad? Vamos allá Y nos quedaremos en el santuario ese Cerquita del sol Vamos, cerquita, cerquita Unos quince minutos Máximo, ¿no? ¡Epa! ¡Hostia! Cuida, pinchos tú Con fines de Atalanta San Milo amontonado Ahí volvés Ahí volvés Dejuntarlas ¿Ya? Cofre No tiene abertura No tiene abertura Me jodan los otros Vale, ¿y ahora cómo salgo? Jeje Arriba igual Tanto pensaba No tiene abertura Es que ya me parece que no se puede escalar, si no habrían puesto igual. Ah, si, si. Tendo escalón. Esta montaña que tenemos enfrente es donde está el recuerdo de Sonia. Bueno, pues lo dejamos aquí, en esta región de Tabanta. En el próximo iremos a por el recuerdo de Sonia, el de Ganona está guapísimo, otro geoglifo. Y poco a poco iremos acercándonos a la zona genudo, ya hemos desbloqueado la zona, o sea, la torre. Nos queda esta otra torre que no sabemos como muy bien desbloquearla. Pero bueno, tenemos cuatro geoglifos ya desbloqueados. Está muy guapo. Y cualquier duda iremos al templo olvidado, que está aquí. ¿Verdad? Desbloqueado. Y veremos a ver por eso los que nos faltan. Pero vamos, estamos haciendo más o menos los del lado oeste. Nos quedan todo el resto del mapa. Aquí vamos a explorar muy poco. Tenemos que ir a Atelia. Atelia quedaba por aquí, ¿verdad? He quedado por aquí, Atelia. Los gemelos, Kakariko... Atelia creo que me quedaba por aquí. No me acuerdo muy bien. Bueno, en el siguiente capítulo avanzaremos. Iremos primero a ese recuerdo de Sonia, que es lo que nos ocupará este capítulo. Y después iremos explorando, diría así. Iré haciendo algo recuerdo o recuerdo. E iremos completando un poquito más el mapa. Y luego nos pasaremos un poco más en la misión principal, que es la de los Gerudos o los Zora. Y como sabéis, primero vamos a ir a los Gerudos esta vez. En esta partida. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado. Y subiros al canal para más. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!